Embajador de Alemania entregó copias de estilo a canciller Arreaza Arreaza aseveró que en la reunión discutieron sobre los trámites que Venezuela ha realizado para la reubicación de la piedra cueca de la comunidad. Indígena Pemonum, este miércoles el embajador de la República Federal de Alemania, Daniel Martín Kriener, entregó las copias de estilo al canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza. Desde la Casa Amarilla, en rueda de prensa, Arreaza indicó que las copias de estilo son el documento previo antes de entregar las cartas credenciales ante el presidente de la República, que certifican su acreditación como embajador. Aseveró que en la reunión discutieron sobre los trámites que Venezuela ha realizado para la reubicación de la piedra cueca de la comunidad indígena Pemon. Estuvimos revisando el caso de la abuela cueca, la piedra que reposa en un parque en Berlín, capital de Alemania. Estamos en los últimos trámites burocráticos con la Alcaldía de Berlín, para regresar la piedra cueca, nuestra abuela del pueblo Pemon a su lugar de origen, declaró Arreaza. De igual manera, aseguró que hablaron sobre las inversiones que tiene Alemania en el territorio venezolano, así como las relaciones entre ambos países. Añadió que también conversaron sobre la relación entre el libertador, Simón Bolívar y Alejandro von Humboldt. Durante la jornada, el canciller también sostuvo un encuentro con el embajador de la Federación de Malasia en Venezuela, Muzaffar Shah Bin Mustafa, quien concluyó su servicio diplomático en Venezuela. Mantuvimos un cordial encuentro con el embajador de Malasia, Muzaffar Shah Bin Mustafa, quien concluye su servicio diplomático en el país y le agradecemos todas sus gestiones para estrechar los lazos de cooperación y hermandad entre nuestros países, expresó. Asimismo, recibió las copias de estilo del embajador designado del estado de Qatar, Rashid Mosin Al-Fetes, quien continuará con la buena gestión de su predecesor si no a consolidar la alianza estratégica entre nuestros países, dijo Arreaza.